Y en Afganistán, los servicios de inteligencia afganos informaron que incautaron unos 3.000 litros de alcohol de contrabando y los arrojaron a un canal en Kabul, y así te estamos mostrando justo el momento exacto en el cual llevan adelante este operativo, en cumplimiento por supuesto con la prohibición de venta y el consumo de alcohol bajo el gobierno talibán. En un video difundido por la Dirección General de Inteligencia, los servicios especiales del Emirato Islámico, que es como se autodenomina el gobierno talibán, aparecen varios uniformados vaciando en este canal barriles enteros de alcohol. Los musulmanes deben abstenerse de fabricar y suministrar alcohol, lo decía una figura religiosa en distintas apariciones públicas. La venta y el consumo de alcohol ya estaban prohibidas de todas maneras bajo el anterior gobierno respaldado por Occidente, pero de todas formas los talibanes que defienden una visión muy rigurosa del Islam, han identificado la represión desde que tomaron el poder a mediados de agosto. El Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio también emitió varias recomendaciones que reducen, por ejemplo, los derechos de las mujeres.